Ya estamos en vivo, ya. Ya sí estamos en vivo. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos. Qué maravilloso poder estar acá compartiendo estos espacios tan especiales con todos ustedes. Son espacios que sabemos que van a ser de gran ayuda, de gran contribución, de gran valor en la vida de cada uno de ustedes y en la vida de las personas que ustedes quieran también impactar. Esa es nuestra misión. Y saludándolos me encantaría que me confirmen que nos están viendo y que nos están escuchando primero. Y con eso voy a darle la bienvenida. Mira, aquí ya están conectados. Voy a darle la bienvenida a alguien muy especial, a alguien que se ha convertido en una maestra en muchos sentidos en mi vida, en el ICG y que creo que tiene mucho para contribuir en todo esto, mucho para contribuir en la vida de ustedes. Y con eso, con esa bienvenida, te saludamos, Gabriela Valdonado, en California. Gracias, Karen. Bien, gracias. Es un placer estar aquí otra vez contigo con los ICGs. Creo que el aprendizaje es mutuo. Así que. Bueno, pues, qué bueno. Qué bueno, qué bueno que estés acá. Qué bonito que estemos en estos espacios y que ustedes se vinculen. Y sabemos que muchos están compartiendo estos espacios con otros que están invitando a otras personas a que también se beneficien de esto. Es maravilloso que estén acá. Ya nos están confirmando que nos están viendo y que nos escuchan bien. Entonces, estamos perfectamente bien. Entonces, pues, vamos a contarles un poco de qué se trata el tema de hoy. Cómo nos afecta a todos, independientemente del país, región o donde vivamos. Cómo nos afecta a todos y qué hacer al respecto. En el correo que les llegaba de invitación y en la publicación de la clase que hacíamos acá. Y si ustedes no quieren perderse nada de nuestros eventos, nada de nuestras clases, charlas, tips, herramientas, etcétera, etcétera, están súper conectados aquí a través de esta plataforma que constantemente estamos compartiendo con ustedes todo este tipo de información. Y uno de los temas que surgía, como ustedes vean, en la invitación era, digamos que lo que nos motivó a hacer esto fue los últimos acontecimientos ocurridos en Estados Unidos. Sabemos que muchos de nuestros seguidores, muchos de los ICGs viven en Estados Unidos. Incluso fue un tema trágico que tocó a nuestra invitada demasiado cerca. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos, digamos que no es nuevo el tema de los tiroteos sin razón en Estados Unidos o sin razón, te damoslo así, lógica. O sea, no es un país que esté en guerra interna o las situaciones que hemos vivido en muchos otros países donde uno dice, ah, claro, otro más de estos porque resulta que esta es la guerra entre carteles. O porque resulta que está la guerra de los rojos contra los azules, es la guerra de este partido contra el este. Allá parecieran que no tienen mayor sentido estos tiroteos, no son un grupo en contra de otros, son personas que actuando de manera individual empiezan a cometer esos actos. y el tema, el tema venía que, pues digamos que no son nuevos, hay muchos que nos han, nos han choqueado, por decirlo así, en todas partes del mundo, los ataques a las escuelas donde matan niños pequeños, etcétera. Pero hace un par de semanas ocurrió en el pueblito donde tú vives, Gabriela, en un pueblito donde he tenido la oportunidad de estar. Es un pueblito que es, no es un pueblo popular, es decir, no es el más turístico, no es el más famoso. Bueno, bueno, espérate, espérate, tenemos un festival de lajo, ¿eh? Un festival de lajo tal vez sería lo único. Y muchas personas que viven en Estados Unidos, yo creo que si uno les dice Gilroy, les toca ir a buscar en Google dónde es que queda. Entonces son cosas como que uno dice, wow, hasta ahí puede pasar, tan cerca a uno, en el momento más inesperado puede pasar. Y obviamente lo que les ha pasado en el paso en Texas, en Walmart, en un centro comercial, o saliendo de una discoteca. O sea, como ese tipo de cosas, ninguno de nosotros está exento de vivir eso. Y si lo trasladamos a cualquier otra situación, ninguno está exento de que a un ser querido le pase algo, que cruzando una calle en el país más civilizado y demás, cruzando una calle pase algo, que alguien se enferme, que alguien le dé lo que sea, un infarto, que haya un huracán, que haya un terremoto. Ninguno de nosotros está exento. A tener que vivir, no elegir, no atraer, no nada. Tener que vivir una circunstancia, sí. Y empieza a surgir la pregunta de, y si eso es algo dado en la vida, que la vida nos va a traer momentos inesperados, y algunos de esos no nos van a gustar, algunos los podemos calificar hasta de trágicos, hasta de dramáticos. ¿Qué hacemos? Estamos condenados a vivir en miedo, estamos acostumbrados a vivir en paranoia, en ansiedad, en preocupación constante por nosotros, por los seres queridos, por el planeta. ¿Qué hacemos? ¿Dónde volvemos a, cómo podemos volver a encontrar ese sentir de tranquilidad, de serenidad, de esperanza, a pesar de él? Entonces, no sé si quieras compartir algo, o leemos los comentarios que tenemos, como quieras. Leemos los comentarios y luego me gustaría compartir algo. ¿Qué te parece? Claro que sí, leamos los comentarios que ya tenemos. Vamos a empezar. José de Jesús nos dice, ¿cómo un solo ser que somos, nos duele que estén pasando estos fenómenos, y no podemos estar estáticos ante esta adversidad? De acuerdo, José de Jesús. Yasmín Matos Mendoza dice, actualmente vivo en Chicago, Estados Unidos. Para mí ha sido sorprendente el temor que se percibe en la gente cada vez más por este tipo de hechos. Aquí hay muchos bienes materiales, muchas posibilidades. Sin embargo, el temor cada día está más presente, sobre todo en las comunidades latinas. Nadie está exento de ello, y uno se pregunta por qué sucederá esto, por qué la mayoría de atacantes son personas tan jóvenes, ¿qué podemos hacer? Sin embargo, la solución para mí no es caer, en desesperación, y ahí se cortó el comentario. Muchas gracias, Yasmín, también por compartir. Daniel Jubinao dice, ¿tiene acaso sentido la vida para algunas personas? La situación en Colombia es dramática, con el exterminio que se ha disparado en líderes sociales de cualquier condición. Se mata por placer, por poder, por robar. Y a eso nos referimos exactamente, Daniel, que no es un tema exclusivo de un país, o exclusivo de una región. Entonces, pues, ¿qué hacer al respecto y cómo podemos volver a, no solamente a recobrar nuestra paz, serenidad y demás, sino también cómo poder impactar a otros para ayudar? Lady Marina dice, Cualquiera de nosotros podemos estar en situaciones dramáticas de causa social. De acuerdo. Cristina Martini nos dice, todos los temas son muy interesantes. Bueno, creo que nos va a poder acompañar. Tenemos a Esther Shkolnick de Argentina. Muy bien, muy bien, Karen. Gracias. Muy bien, esto es un tema muy interesante. También nos saluda Marta Janet, Carlos Guillermo también nos está saludando, Lourdes Gutiérrez, bueno, Telma Córdoba, Omar Matorra también, Mavi Louris, Bravo Julio, Gladys Santellán, creo que Gladys además quería, ah, mira, Gladys además nos está también compartiendo, invitando a otros, Lucian Rosario Barrera, bueno, Marjorie, qué bueno, Marjorie que estés acá también, Luis Rivera, Luis, bueno, estoy pasándonos a ver qué comentarios tenemos, Armid, mira, también Armid nos acompaña desde Asunción, estamos de fiesta fundacional en mi ciudad, pues, felicitaciones, a todos los que ven por allá, Olga Lucía también nos dice, desafortunadamente sucede, de qué manera podemos contribuir para recobrar la paz, exactamente por eso estamos acá, bueno, Marí Uribe, desde Carolina del Sur, pues, qué gusto, tenemos varios, varios acá que no se ha dejado al aire, pero varias personas nos están saludando, pues, un gusto que estén acá, y, pues, cuéntanoslo todo, Gabriela. Pues, fíjate que todo este recorrido, inclusive en las pláticas que estábamos teniendo tú y yo, para mí ha sido muy interesante, porque yo soy nacida en la Ciudad de México, y obviamente la Ciudad de México tiene veinticacho millones de personas, y es una de las ciudades declaradas, digamos, un poco peligrosas, ¿no? Por no decir peligrosas. Entonces, es tan interesante porque yo vivo en un pueblo que es Gilroy, que tiene sesenta mil habitantes, que es más o menos del tamaño de una colonia mediana en México, donde, como tú dices, o sea, no es así algo, a ver, está rodeada de agricultura, de montañas, de, de casitas, ¿no? Y nada más. Entonces, en el momento en el que la gente me preguntaba, oye, ¿cómo, cómo te gusta vivir en Gilroy después de vivir en una ciudad tan, tan grande, ¿no? Como es la Ciudad de México, mi respuesta es me encanta, y especialmente por el hecho de la seguridad, ¿no? Creo que es muy... Karen, ya no te veo, no sé si estás... Estoy aquí abajito, estoy aquí abajito, solo que ahora pareces completa, pero estoy aquí, aquí estoy. ok. Bueno, este, entonces era tan curioso porque era por el tema de la seguridad, y, bueno, es un pueblito, etcétera, ¿no? Quiero contarle un poquito el contexto, porque el Festival del Ajo es un festival, que se creó hace décadas, y que la misión es de recaudar fondos para todos los grupos de las escuelas, para los niños, para los muchachos, para las organizaciones sin fines de lucro, o sea, es realmente un festival que contribuye al bienestar del pueblo y de sus alrededores. Entonces, realmente, yo creo que la mayoría de las personas en Gilroy, en algún momento han trabajado ahí de voluntarios, o sea, a mí me ha tocado cuando estuve en la preparatoria, cuando ya estuve en otras organizaciones, entonces todo el mundo ha estado ahí. y el parque más o menos se ve de mi casa, o sea, de la parte de atrás de mi casa, o sea, la montañita, no sé si te acuerdas, Karen, pero la montañita así de atrás, ahí es donde es el parque. nosotros no estábamos llegando de otro lugar y yo iba a andar en bicicleta y me iba a ir por el parque, porque dije, ay, qué padre, me voy a ir por el parque, y entrando aquí a la casa, hubo alguien, uno de los vecinos que dijo, hay un tiroteo en el festival, ¿no? Fíjate que hasta ahorita, ahorita que te estoy contando, es esa cosa de que no puedes creer que esto esté pasando, no porque no me pueda pasar a mí, no porque no pueda pasar en Gilroy, pero es algo así, es impactante, ¿no? O sea, si son tiroteos, o como por ejemplo, también el temblor de México, no sé si te acuerdas, hace dos o tres años, que ICG también hizo una colaboración importante de apoyar a las personas en México. A mí también me tocó el, a mí me tocó el temblor de México en el 85, me tocó el temblor de Estados Unidos aquí en el 89, y bueno, varias, otras varias cosas. Y como tú lo viviste conmigo, para mí la primera semana fue impactante. Para mí la primera semana, inclusive ese mismo día, tuvimos la oportunidad de ayudar a unas personas que estuvieron en el parque, que estuvieron en el festival, que eran amigos de unos amigos de nosotros, y los fuimos a recoger, y los tuvimos aquí en casa, y les hicimos de comer, y bueno. Y antes de que llegaran mis amigos, tú y yo tuvimos una conversación, porque mi marido fue a recogerlos, y yo estaba realmente, pues, llorando, y estaba impactada, y estaba así como, ¿qué está pasando? Interesantemente cuando mis amigos llegaron, o los amigos de mis amigos, que ya son mis amigos ahora también, cuando llegaron a la casa, fue así de estar presente en este momento, porque ellos vieron el tiroteo, y fue un amor a primera vista, fue muy interesante, o sea, fue, yo antes de esto no creía en el amor a primera vista, para serles totalmente honestos, pero en este momento, en cuanto llegaron a la casa, fue, o sea, yo sentí un cariño, y una unidad, y un amor, y un deseo de contribuir, y que ya después de que pasó todo esto, realmente lo, lo que yo siento, acerca de esa oportunidad, de apoyarlos en ese momento, es realmente un gran honor, de apoyar, a otros seres humanos, de esa manera, pero fue muy interesante, el amor inmediato, que sentí en ese momento, ¿sabes? y mi marido se puso a cocinar, yo puse a atender camas, a ofrecerles, a que tomaran un baño, etcétera, tez, tequila, vino, entonces fue interesante, porque aún en medio de esto, y que yo sí realmente sentí, un impacto personal, me di cuenta que, también surgió en ese momento, una manera de contribuir inmediata, ¿sabes? eso fue interesante, y fue realmente lo mismo, que yo observé en la Ciudad de México, con lo del terremoto, que inmediatamente, bueno, después del terremoto, toda la ciudad, se une, para hacer tortas, ¿no? este, ofrecer aguas, jugos, o sea, hubo, hubo un, creo que hubo un ejemplo, de nuestra humanidad, en ese caso, de la Ciudad de México, muy fuerte, que ahora lo estamos viviendo, aquí en mi joven, y con el guío, bueno, se van los, nuestros amigos, y al día siguiente, y toda la semana, yo estaba así como, inclusive, nuestras juntas, estaba, no sé si te acuerdas, que me dijiste, oye, la posponemos, porque estaba así de plano, aquí en el sofá, así como, sin energía, ¿no? Entonces, eso fue algo interesante, para mí notar, que a pesar de que, reconozco, que la vida es resiliente, y que a pesar de que, reconozco, que los seres humanos, siempre hemos salido adelante, porque es lo que hemos hecho, siempre, eso no impide, que tengas, unos momentos de tristeza, y de no saber qué hacer, y de cansancio, y afortunadamente, el saber que la vida es resiliente, al reconocer eso, me ayudó a no, a, entrar en desesperación, por mi estado de ánimo, ¿sabes? Y creo que eso a mí me ayudó muchísimo. En algún momento, durante esa, durante esa, ese día, que fue un domingo, uno de nuestros amigos, nos llama, del departamento de policía, y nos dice, ¿sabes qué? Nos acaban de decir, que a lo mejor, la segunda persona que está ahí, este, que tiene un rifle, a lo mejor está yendo, hacia donde vives. Entonces, entonces, le digo, ¡Wooey! Mi marido, mi marido fue policía, para las personas que lo saben, entonces, oye, cuidado, y así como que, ¿no? Hablándole a los, a nuestros, a nuestros vecinos, que son amigos de nosotros. Y de nuevo, ¿no? Yo estaba así, o sea, si estaba asustada, y estaba así como, en shock, y al mismo tiempo, en medio de todo eso, surge esto, de, ¿sabes qué? Entra en un text, avísales a todos, contribuye, ¿no? De alguna manera. Entonces, es interesante, porque a pesar de que sí es, y fue una experiencia fuerte, también me he dado cuenta, que en medio del, del miedo, en medio del pánico, en medio de todo esto, me surgían momentos de, haz esto y haz lo otro, para contribuir, ¿no? Cosas reales, cosas importantes, cosas pragmáticas, también. Bueno, entonces ya pasa todo esto, tenemos un, una reunión, varias reuniones, en el pueblo, en el centro del pueblo, y una de las, de las cosas que surgen, es esta, esta frase, hash down, Gilroy strong, a ver, ayúdame, Gilroy fuerte, ¿no? Sí, es como, Gilroy fuerte, sí, Gilroy es resiliente, Gilroy fuerte, hash down, entonces eso es así común aquí, varios, varios grupos lo han usado, ¿no? y sabes que fue tan interesante ir a estos eventos donde se reconocía que fue algo trágico, se reconocía que las personas que perdieron su vida eran muy jóvenes, podrías ver, podrías palpar la tristeza de la gente, pero en medio de todo eso, Karen, también todas las personas que estaban compartiendo, decían, pero somos fuertes y vamos a, nos vamos a unir y vamos a salir adelante, porque eso es lo que somos, ¿no? Interesantemente, había como que olas de sentimiento, ¿no? con la gente, o sea, había olas de tristeza y también olas de estamos juntos y la gente se abrazaba, entonces fue algo, fue algo, fue algo, fue algo, impactante, porque era así como que las emociones de la gente en ambos campos, esperanza, ¿sabes? que a pesar de esto, vamos a salir adelante, y tristeza, pero eran olas, entonces eso fue interesante, que no fue un, no fueron eventos de total desesperación y total frustración y ansiedad, sino que fueron eventos, sí, reconocemos que esto pasó, pero vamos a salir adelante, luego pasó el tiempo y hay una aplicación aquí que se llama Nextdoor, ¿no? que es una aplicación donde te inscribes y estás recibiendo mensajes de tus vecinos, si tienen jitomates o peras, si sabes que ven a recoger jitomates o ven a recoger peras, o sabes que se me perdió un gato o alguien me robó o algo, ¿no? y en esa aplicación de Nextdoor tuvo un comentario y el comentario reflejó uno de los pensamientos que a mí, que yo había tenido durante toda la semana y el comentario de la persona que lo escribió empezaba así como, espero que no me malinterpreten, pero yo he estado pensando mucho en la familia de la persona que hizo el tiroteo, y como madre me imagino que su mamá ha de estar destrozada y su familia y también ellos forman parte de nuestra comunidad, ¿sabes? y lo que empezó a pasar es que empezó a recibir comentarios como, sabes que yo también he estado pensando en eso, si sabes que yo también he estado pensando en ellos, si sabes que cómo les mandamos algo, cómo los apoyamos, y para mí eso fue trascendental también, encontrar compasión para la familia de la persona, del muchacho que hizo el tiroteo. Y otra persona, inclusive en los estos eventos que te estaba diciendo que era presencial, eso es como para unir al pueblo, una de las personas dijo, ¿sabes qué? Yo he estado pensando mucho acerca de este muchacho, ¿qué podemos hacer para apoyar a que los muchachos no tengan que hacer eso? Entonces compacto todo esto porque esto fue así en tiempo real, ¿sabes? O sea, fue en tiempo así como el mismo día o la semana o las dos semanas de, aún en medio de una situación muy impactante para muchas personas aquí en el pueblo, había momentos de compasión y claridad que trascendían el evento, y que creo que de alguna manera ha fortalecido y nos ha permitido reconocer algo más profundo en todos nosotros como seres humanos. Entonces quería dar un poquito del contexto de cómo fue la experiencia, porque eso nosotros lo vimos como organización en ICG, en México, que la gente decía cómo apoyamos a una de nuestras compañeras, que realmente estuvo muy afectada, y cómo esta ingenuidad que nosotros tenemos como seres humanos sale a relucir en situaciones como estas. Creo que esto le dio esta ingeniosidad, o el ingenio, mejor dicho, de creatividad. Sí. Ok. Sí, 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 eso. Ok. Pues fíjate que, pues primero gracias por, ay, te fuiste, ya estás, o a lo mejor me fui yo. Pues primero gracias, es que me aparece todo en negro, entonces ya no sé quién se fue. Pues primero Gabriela, gracias por compartirnos un tema, un tema tan personal, y, y sabes a mí también que me, que me parece que es muy valioso, porque tú, en tu vida no has sido lo que nos compartías, o sea, has estado en el tema de México, en el terremoto del 85, después en Estados Unidos, pero también has tenido, y has vivido unas tragedias muy cercanas, desde muy, desde muy pequeña en tu vida, o sea, es un tema, que incluso, no sé si lo, si lo, lo hablamos comparativamente, probablemente tú has tenido que afrontar una serie de tragedias muy, muy cercanas, y aún con todo eso, has podido también ver esto en acción. Sí, 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 o sea, y sabes que, que, sí, yo diría que yo he tenido una vida muy peculiar en eso, pero es interesante, porque, leyendo las historias del, del club, ¿no? de ICG, que hay un libro que estamos, ya casi de, muy pronto es a lanzar, muy pronto es a lanzar, si no, en este espacio, para que se enteren de qué libro estamos hablando. Pero, al leer este, esta, este, las historias de este proyecto, yo me estaba dando cuenta, es que, a ver, Gabriela, es que no eres, a lo mejor la minoría, a lo mejor la mayoría de los seres humanos, pasamos por unas cosas que son, que nosotros le diríamos tragedias, ¿no? Pero, sí, yo soy una de esas personas que, yo perdí a mis papás muy chiquita, a mi papá especialmente, y luego me, o sea, ha pasado una cosa tras otra, tras otra. Y, en medio de todo, ¿sabes? Que yo he descubierto la bondad y el amor de muchas personas a mi alrededor. O sea, personas, inclusive en este país, que sin conocerme, que sin ser parte de mi familia, decidieron apoyarme y quererme como ser humano, en medio de situaciones súper complejas. ¿Sabes? Entonces, todas estas situaciones que he pasado, y que nosotros pasamos como seres humanos, y esta situación que pasó con el tiroteo de aquí, y una de las cosas que me ayuda a reconocer y a redescubrir realmente, es la fortaleza del alma del ser humano, ¿no? O sea, y hay países y hay personas que han pasado por muchísimo más cosas que por las que yo he pasado, y por cosas extremas, y sin embargo, el alma del ser humano parece que está hecho de, de esa capacidad de, de salir adelante, ¿no? Y de, tener esa creatividad, para, para decir, ¿cómo contribuyo? Como uno de los comentarios que leíste, ¿no? ¿Cómo contribuimos a la paz? ¿Cómo contribuimos a todo esto? Y inclusive es aquí en la casa con, y uno con mi familia, con, con mi marido, que hemos tenido situaciones médicas un poco complejas, y en medio de momentos donde sí siento ansiedad y donde sí siento, como que terror, digamos, no miedo, pero terror, lo que ha surgido y lo que he podido palpar es esa sensación de paz y de esperanza que trasciende la situación, ¿sabes? Hay una paz y una, una serenidad en los seres humanos que trascienden las situaciones, y eso lo vemos, o sea, eso lo vemos en los países latinos, eso lo vemos en situaciones complejas, ¿no? que en medio de todo empezamos a recobrar, a recobrar nuestro, nuestra paz, pero no es una paz que está basada en lo que pasa, en las situaciones que pasa, sino es esa paz que es el hilo de nuestra alma, ¿no? Es la cosa más profunda de nuestro ser. Y eso me encanta porque digamos que algo que es muy poderoso es mirar en esa dirección de qué es eso común que tenemos todos, no es solamente que tú lo tienes porque eres Gabriela y porque naciste en tal fecha, en tal día o en tal familia, sino esas cosas tan comunes, porque vienen de algo tan esencial en nosotros, como lo que tú estás diciendo, cuando tú mencionas que la vida resiliente, el poder dirigir nuestra atención, si lo podemos decir de alguna forma, a esa resiliencia innata que todos tenemos, porque yo creo que, o sea, yo creo que acá hay tres, tres, bueno, tres o cuatro líneas de conversación que podemos seguir, y ya vamos a ir con los comentarios que nos están haciendo. Una de ellas es, yo en este momento, digamos, la gente que está acá y dice, yo en este momento me encuentro en una situación muy difícil, en una tragedia muy grande, bueno, una situación que no me esperaba y que no sé qué hacer. La otra es, que puede incluso ser tan paralizante como esa, o tan intensa como esa es, le he empezado a tener miedo a la vida, le he empezado a tener miedo a la vida, yo no creo que sea capaz de, como lo que sea, yo no creo que pueda sobrevivir si a mis hijos les pasa algo, yo no sé si puedo sobrevivir si a mi pareja les pasa algo, yo no sé si puedo sobrevivir a un diagnóstico terminal, y el lugar de donde partimos en ello nos hace empezar a andar con miedo, porque la vida precisamente es absolutamente sorprendente, en todos los sentidos, ¿de acuerdo? También venimos en el tema de, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora estamos viviendo este tipo de cosas? Y el otro es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo? No, dime, dime, ¿por dónde nos vamos? No, dime tú, dime tú. A mí me gustaría, porque nosotros tenemos una clase programada exactamente a la misma hora, en el mismo canal, probablemente no en el mismo link, pero sí en la misma página, dentro de ocho días para hablar de lo último, para hablar específicamente de cómo impactar la vida de los demás, y eso es básicamente lo que hacemos en el coaching, es buscar cómo nosotros mismos podemos explorar algo que nos ayude a tener la vida que queremos, con miras a poder ayudar a otros, a que también puedan tener una vida de gozo, de plenitud, de bienestar, ¿de acuerdo? Entonces, las dos primeras, me encantaría que hablásemos en esta ocasión de esas dos primeras partes, o de esas dos primeras líneas, para aquellas personas que están en una situación difícil, en una situación de ese nivel de intensidad, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde mirar? Fíjate que es muy interesante cuando estabas hablando de estas cosas, estas situaciones, experiencias que vimos que de alguna manera nos paralizan, porque de alguna manera tú lo viviste conmigo, porque teníamos juntas programadas toda la semana después de que hubo el tiroteo, y era así como, no sé si estaba paralizada, pero definitivamente, ¿tú cómo me viste, cómo viste la energía en esos momentos, Karen? Pues efectivamente estabas afectada, estabas en medio de esa tormenta de emociones, con respecto a lo que había pasado. E inclusive, creo que, bueno, mi energía obviamente ya, ya hemos, este, dicho que la energía tuya y mi energía son diferentes, ¿no? O sea, ya lo hemos establecido. Nuestros niveles, nuestras dinámicas de energía son un poco diferentes, correcto. Pero comparado con lo que mi energía es, estaba yo aún más, ¿no? Más así como, tenía una rayita así nada más, ya no había cuatro, había una rayita. Sí, te estaba acostando más el, el atender a la vida. Y, no sé si te acuerdas, pero una de nuestras, como ya lo había comentado, una de nuestras juntas, estaba yo prácticamente acostada en el, en el sofá aquí, y estaba así como, con muy poca energía, no sé si me sentía paralizada, pero definitivamente, estaba haciendo lo que absolutamente se tenía que hacer ese día. O sea, nada más. Lo mínimo necesario para sobrevivir. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, así, la comida era muy simple, no fui a hacer ejercicio, o sea, estaba aquí en la casa. y lo que yo entendía es que en ese momento, esto es lo que estaba pasando, pero, como he reconocido tantas veces que la vida es resiliente, en la parte más central de mí, escuchaba ese eco, ¿sabes? El eco de, la vida es resiliente. escuchaba el, este es este momento. y es interesante porque, te digo que había casi como, cosas que me surgían, ¿no? Cosas que me surgían como, hacer esto, hacer lo otro. pero lo que yo sabía y lo que sé es que hay momentos para descansar y hay momentos para estar quieta y que en ese momento lo más saludable para mí era estar en ese momento de descanso. O sea, lo sentí en mi cuerpo y lo sentí en mi ser. pero creo que lo, 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 lo trascendental del entendimiento de cómo funcionamos es que en esos momentos que a veces nos tocan, el poder apoyarte en el hecho de que la vida es resiliente ayuda profundamente. creo que hace la, hace, hace una gran diferencia, ¿sabes? Porque yo veía a la otra gente y estaba platicando con amigos, estaba platicando con, con mis vecinos. Yo los veía igual, o sea, yo los veía así como, no sé, altas y bajas. Pero tenía aún en ese momento una gran serenidad, porque yo he tenido muchos momentos y he visto a muchas personas surgir de las cenizas, por decirlo de alguna manera. entonces creo que el entender, por eso, por eso este, este, esta jornada, este, journey, ¿cómo se dice eso? ese, journey, ¿cómo se dice eso? Recorrido, viaje, recorrido, sí, el recorrido de descubrir realmente cómo funciona la vida, a mí me ha servido tremendamente, no tan solo a nivel personal, pero a nivel profesional. Porque cuando estoy con otras personas, cuando estaba con mis vecinos, ¿no? Cuando estaba con mis amigas, y las escuchaba, reconocía que ellas también forman parte de la vida, que ellos también forman parte de la vida, y que el elemento principal de los seres humanos es esa capacidad de resurgir y de resurgir y de resurgir. Entonces eso fue, es interesante porque sí, hay momentos, o sea, el último evento, esta última experiencia del tiroteo, es una experiencia donde yo me sentí triste, donde yo me sentí impactada, donde yo tenía miedo, inclusive hubo otro festival, creo que fue una semana después, ¿no? Que generalmente vamos, y no quería ir, simplemente no quería ir, ¿sabes qué? No voy a ir. Y no quería ir porque, pues sí sentía miedo, o sea, reconocía eso, ¿sabes qué? Sí tengo miedo y no quiero ir, y punto. Ya, en este momento, pero sí reconozco que nada más es en este momento, ¿sabes? Y lo que yo he notado, es que poquito a poquito, estoy recobrando mi sentido de bienestar, no porque no ha pasado otro tiroteo, sino porque ese es el espíritu humano que surge. No sé si tienes comentarios, Carmen. Fíjate que es, es muy interesante porque yo creo que, y esto lo hemos hablado en diferentes, en diferentes, digamos, escenarios de, de lo que hacemos con el, con el coaching de transformación, que como yo les he contado, a los que aún no hacen parte del ICG, es como a través de entender esa, esa esencia nuestra, entender la esencia de la vida, entender la naturaleza nuestra, y el cómo funcionamos. Muchas de las cosas de las que antes nos podíamos sentir prisioneros, o de las cosas que nos podían atemorizar, empiezan a disolverse, por sí mismas a través de esto. Y fíjate que yo me acuerdo, uno de los, de los momentos más, más difíciles de, que he pasado yo en la vida, fue efectivamente la muerte de una persona, muy, 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 muy cercana a mí. Y, y me acuerdo que, ahora cuando estabas hablando, me acuerdo que yo me sentía, primero con una, con un gran choque de emociones, y con un gran dolor. Y un dolor que me acuerdo en ese momento, que me tiraba al piso, o sea, no podía ni siquiera sostenerme físicamente, me tiraba al piso a llorar, y a llorar en, 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 en absoluta, como desolación de, pero a la vez me acuerdo que a pesar de que se podía sentir, eh, tan, tan, eh, tan intenso, me acuerdo que a la vez era como, es como aquellas cosas que uno se imagina que van a ser mil veces peor de lo que realmente son, y me acuerdo que sentía muchísimo dolor, pero había algo en eso de lo que tú decías, como que, esa sabiduría que todos tenemos internamente, como, estás sintiendo dolor, y punto. Aquí no hay nada más, o sea, no, aquí no hay, actúa fuerte, o, como es posible que tú te estés sintiendo así, tú deberías sentirte, no des, no des show, eh, o sea, todo lo que puede surgir, en una situación de esas que tiende a enredarnos más, hay algo muy especial en lo que tú dices de, en este momento me siento agotada, en este momento no quiero saber del mundo, en este momento voy a descansar, es como reconocer el tema de, lo que hemos hablado en algún momento, estamos teniendo una experiencia humana, donde tenemos, donde nos sentimos y no hay nada mal en ello, donde sentimos, y nos sentimos de diferentes formas y no hay nada mal en ello, y hay una, no sé cómo decirlo, hay un efecto muy, es que no quiero usar la palabra, digamos, hay un efecto muy neutral, a pesar de que se está sintiendo una emoción muy fuerte, pues creo que hay un gran valor en ese tema de no, de no enredarnos en, en posibles, voy a decirlo así, imposibles juicios, en posibles temas de no te sientas así, pero cuántos días llevas así, pero si a ti no te pasó nada, pero mira cuántas personas hay, sin ni siquiera piernas, tú por lo menos estás vivo, si me entiendes, esto es una, una de un poco de cosas que hacemos para juzgar el por qué nos sentimos de esa manera, hay algo que es supremamente saludable, que es el poder notar que estamos en, en medio de esa experiencia, y sabes, sí, sí, creo que para mí personalmente, ese ha sido el gran beneficio de entender, porque, por ejemplo, yo cuando sucedió esto dije, ok, el ver las noticias, no me está ayudando en este momento, entonces yo apague las noticias, el hacer ciertas cosas, el tener esas pláticas con mis vecinos, y no estoy diciendo que esté mal, sino simplemente que yo reconocía, qué es lo que me está ayudando a mí, y qué es lo que no me está ayudando a mí, entonces, algunos de mis vecinos tenían esta conversación de, pero cómo es posible, y hoy en día la juventud es terrible, y yo me daba cuenta en ese momento, sabes que esto no me está ayudando, lo que me está ayudando ahorita es tomar muchas siestas, tomar muchas siestas me está ayudando, tomar té me está ayudando, descansar me está ayudando, hablarle a Karen, oye Karen, escúchame, eso me está ayudando, y hay otras cosas que no me están ayudando, sabes, y la otra cosa que es importante es, en ningún momento, de todas las veces que yo te llamé, en ningún momento me trataste de ayudar, ¿qué quiero decir con esto? en ningún momento, o sea, sirve la aclaración, ¿a qué te refieres con eso, para aclararle al resto de la gente, no hay una idea equivocada del tema? en ningún momento sentí, que me estabas tratando, de jalar a otra experiencia, sabes, o sea, no me estabas tratando de decir, bueno, es que no te pasó nada, porque en realidad, a mí no me pasó nada, en realidad, yo no estaba en el, ni siquiera en el festival, o sea, físicamente, a mí no me pasó nada, realmente, y a muchas personas tampoco. Espera, y déjame, porque hay unas, esto, esto ata perfecto, con unas conversaciones, que hemos tenido, precisamente también aquí, y es ese tema de, del miedo que le tenemos a las emociones, de como fuimos criados la gran mayoría, de que hay un niño llorando, ve, ve, no llores, no llores, no llores, ¿cómo te saco de ahí? ¿Cómo te quito de eso? ¿Ven que este dolor a lo mejor te acaba, te rompe, o hay algo tan malo en este dolor que ven, y yo te hago algo para? A eso es a lo que te refieres. Sí, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo es que realmente, a mí no me pasó nada, y sin embargo, pues estaba mal, ¿no? Estaba mal. Entonces, cuando yo te hablaba, yo no sentía ese, bueno, ya, 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 no te pasó, a mí, a ver, Gabriela, ni siquiera estabas en el parque, ni siquiera estabas en el festival, no te pasó nada, tú estás bien, o sea, eso no lo sentía de ti, ¿sabes? Eso no lo sentía de ti. Sentía, bueno, a ver, un espacio de, te estoy escuchando. No sé si tú quieres decir algo al respecto, Karen. Y yo creo que sí, y estos, y estos son los puntos, de los puntos de, de gran valor de esta conversación, y es, es precisamente, lo que, lo que, o sea, donde quería yo dirigir también la experiencia que yo haya tenido, que a pesar que haya sido supremamente dolorosa, no es que yo diga, uy, ojalá se me muera otra persona mañana, no, obviamente no, pero, hay algo detrás, que empecé a entender con nuestras conversaciones, que empecé a entender con este entendimiento y demás, es como, a pesar de que pareciera que el mundo se está cayendo a pedacitos, vas a estar bien, pero no vas a estar bien de, deja de sentirlo y ya vete a estar bien, o no te acerques a eso, sino, es como un saber interno, y, y es esa frase que, creo que viene de la Biblia, pero no sé, y les pido disculpas porque no sé, de esto también pasará, pero no es que va a pasar en que la persona, en mi caso, vaya a dejar de estar muerta, ¿no? Es que, esto, por naturaleza innata del ser humano, como lo estás experimentando intensamente, también va a pasar porque, y así estamos diseñados, entonces, de alguna forma, cuando tú dices, ¿sabes qué me sirvió? en este momento, tomarme siestas, es como, ok, está bien, eso, y me parece supremamente sabio, qué bueno uno poder tener, ese, en este momento, lo que más me ayuda es esto, porque no viene con el juicio de, ¿cómo dejo de sentirme así? sino, ¿qué es lo que más me construye en este momento? ¿qué es lo que más me ayuda en este momento? Y, y como te digo, ahora viéndolo, en perspectiva, esta situación que ocurrió ya, uff, ya más para 20 años, antes de que yo entrara en este entendimiento, y más, ahora cuando la veo en perspectiva, digo, claro, a pesar de eso, del gran dolor, había algo internamente que me decía, y esto no te va a romper, ese tema de, de, de volver a dirigir nuestra mirada, como a lo más, esencial de, y esto va a seguir estando ahí, esa esencia tuya, como ser humano, va a seguir estando ahí, ahorita estás, en una tremenda tormenta, pero lo más esencial tuyo, va a seguir ahí. Y sabes que yo creo que, como seres humanos, nosotros sabemos esto, porque, yo me acuerdo en el, en el terremoto del 85, el terremoto de la Ciudad de México del 85, fue un terremoto tremendo, o sea, fue un, muchísimas personas, perdieron su vida, y toda la ciudad estaba paralizada, y eso fue así como, sorprendente, porque la Ciudad de México, siempre hay movimiento, siempre hay ruido, está un rumrum constante, y saliendo ese mismo día, a las calles, no había nada, o sea, no había nada, era, era algo así como, ¿qué pasó? Y bueno, y obviamente se empieza, se empieza a descubrir, el, el impacto. Sin embargo, un día después, yo, nunca se me va a olvidar esto, un día después, y en ese, en ese momento, se refería como, al ingenio mexicano, ¿no? El ingenio mexicano, que empezaron los chistes, y las bromas, ¿sabes? Se empezaron los chistes, y las bromas, y uno de los chistes es, oye, ya sabes que los alemanes, les están echando los perros, los perros a los de la Roma, o algo así, ¿no? Y que la gente se empezaba a reír, ¿no? Sí, eso es increíble. Es increíble, era increíble. El ingenio latino, yo no sé si pasará en todas partes del mundo, en Latinoamérica, sí. Es sorprendente, ¿no? Inclusive, tú sabes, así como en funerales, o cosas así, o sea, hay momentos donde la gente empieza a echar bromas, aquí, y en China, yo creo, y bueno. Entonces, yo creo que siempre nos hemos dado cuenta de eso, y es importante reconocerlo, y es importante descubrirlo, porque hay momentos, yo he tenido momentos en mi vida, donde la situación se siente tan fuerte, tan intensa, que digo, es que esto me va a matar. O sea, es que esta situación se siente tan intensa, la siento tan intensa a nivel físico, la siento tan intensa a nivel emocional, la siento tan intensa a nivel psicológico, que me va a matar. Inclusive, fíjate que yo tuve un día con una experiencia, que yo me dormí, y yo estaba segura que me iba a morir del dolor tan intenso que yo tenía, que yo sentí en mi corazón. Y al día siguiente, al despertar, me sorprendí tremendamente cuando dije, ah, mira, esto no me mató, pero sí hay momentos donde yo creo que pasamos por situaciones que creemos que la desesperación, el dolor, la ansiedad, la incertidumbre, puede dañar la parte más esencial de nosotros. Entonces, por eso es que nos dedicamos a tener este tipo de charlas, nos dedicamos a compartir este tipo de entendimiento, porque si no sabes realmente impacta, te impacta la vida más, ¿no? ¿Señora Carla? Totalmente cierto. Vamos a chequear, vamos a chequear comentarios, estoy absolutamente de acuerdo, y ver qué preguntas están surgiendo sobre lo que nos están, lo que estamos compartiendo. si tienen alguna pregunta específica, aquí ya estoy leyendo varios comentarios, entonces, eh, ok, Carla, nuestra querida, Carla, Carla, Carlita, además, mira la foto de Carla, presentando, facilitando en algún grupo, estando en su, en su salsa, dice, nunca es tarde para recuperar nuestro estado natural de bienestar, aun cuando las circunstancias no, no, no sean, no, 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 no sean, no sean desfavorables, me queda claro la Sam, muchas gracias Carla, a nosotros a ti también, un gran ejemplo de mujer de resiliencia, en, en todo sentido, qué bonito Carla, gracias por estar acá, Gloria Paula, en Chile, dice, siempre que pasa algo así, me pregunto las razones que alguien puede tener, para hacer tanto daño, pienso que el descontento por las razones que sea, llevan a las personas a actuar desde el odio o la rabia, me asusta que la salud emocional y psicológica de las personas esté tan dañada, y fíjate, Gloria Paula, yo creo que vamos a hablar de eso también la próxima semana, vamos a hablar de eso en más detalle, la próxima semana, buenísimo que lo traigas a colación, y es lo que nosotros hemos encontrado, es que entre, cada vez que alguien despierta a esto, o sea, cada vez que alguien empieza a entender, es cómo funciona, lo que ocurre en sí mismo, empieza a generar un efecto que contagia a su alrededor, y, y yo creo, sin lugar a dudas, esa es la única solución, que tenemos como humanidad, es a que cada vez más personas, puedan entenderse, entender a la vida, entenderse a sí mismos, de tal manera, que ya esas acciones, dejen de tener sentido, entonces, creo que hay algo muy valioso en eso, Patricia Uribe dice, me encanta estar acá, gracias por estos espacios, que bueno, Patricia, bueno, Lili Cota, nos hace este comentario, la Lili gusta saludarte, en la Ciudad de México, la violencia se ha disparado, al grado de que los policías, ahora son los principales violadores de mujeres, entonces, ¿para dónde? Si quienes se supone que están, para protegernos, ahora cometen peores delitos, esa es una de las situaciones, en algunos lugares, y sabes que, creo que ese tipo de, de verdades ahorita, nos pueden llevar, o a la desesperación, y al enojo, o nos pueden llevar, al punto de, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? Porque creo que es fácil, no es que no sienta, a ver, eso no debería de ocurrir, ¿verdad? En un mundo, en un mundo, eso no debería de ocurrir, esto estamos claros, y aún así es como, ok, y eso está existiendo, dado que eso existe, ¿cómo contribuyó a la paz? O sea, para mí esa es la pregunta, si hay cosas que no, o sea, creo que sería, muy bueno, que las personas jóvenes, de este país, no sintieran, el impulso, de querer matar, a otras personas, eso sería bueno, aquí en este lugar, en todos los países del mundo, sería bueno, que las personas, que están a cargo de protegernos, nos protegeran, y que no nos añaden, dado que esto es así, para mí siempre la pregunta es, ¿cómo contribuyo, para que eso no pase? porque creo que nos podemos meter, ¿no? en el argumento, y en el hecho, y es cierto, pero ese argumento no nos lleva a ninguna solución, entonces, para mí siempre eso que, ¿cómo puedo yo solucionar, cómo puedo ser parte de la solución, para este gran problema? y fíjate que muchas veces, voy a compartir mi experiencia personal, con respecto, con respecto a eso, y hay muchas veces en que, como tú decías, de, lo mejor para mí, es tomar una siesta, hay momentos en que, o que tú dijiste, no voy a hacer ejercicio, ¿no? que desde afuera es como, no, tienes que hacer ejercicio, o sabes que voy a, yo qué sé, voy a comer esto, que sé que no me hace bien, pero me lo voy a comer igual, ¿por qué? como por ejemplo, carentinos, no queremos decirlas, no queremos hablar de las pizzas, ni los dulces, ni cosas así, no queremos hablar de eso, 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 y eso sí fue una mala influencia tuya, definitivamente, no queremos hablar de eso, o como la hamburguesa hoy con gluten, que me comí, y dije, ay, y me la como con todo, y el gluten, y vamos a ver, fíjate que yo algunas veces en eso mismo, cuando ocurren ciertas cosas, hay momentos en que yo le doy rienda suelta a mi imaginación, ¿en qué sentido? que veo un personaje que abusa a niños, o que abusa a animales, o que golpea a mujeres, o lo que sea, y yo digo, y es que este, si lo debería, ese ya está listo para reciclaje, o sea, ya, a la planta reciclaje, y vuelva, si es que, si es que volvemos, vuelva en otra forma, porque con esta usted ya se fregó, esta ya es pérdida total, y porque siento esa rabia, siento el desgraciado, cómo se hace eso, y es que, y entonces empiezo con todo ese tema, y ni para la cárcel, porque en la cárcel salen peor, y para qué, para la cárcel, y me meto, pero eso es como comerme la hamburguesa, que sé que me va a hacer daño, y digo, pero no me importa, ya siento el gustico de, ¿me entiendes? pero después llega el punto de que digo, bueno, ok, ya, tampoco le doy mayor importancia, a mi propia rabia, tampoco le doy mayor importancia, a mi propio, a mi propio deseo de venganza, o a mi propio deseo justiciero, es como, ah, ya, como si me hubiera visto una película, yo me veo una película, y no voy a salir a hacer, lo que dice, lo que dice el portavoz de la película, le digo, ah, mira, me acabo de salir de esta película, ahora si volvamos a, ok, ¿cómo puedo yo construir en esto? Porque no creo que sea viable, que uno salga a matar a cada personaje, con el que no está de acuerdo, pero también, hay dos cosas, primero, que me encanta ver como, como seres humanos hemos evolucionado, y hace poco, no me lo vi, estaba pasando por el frente de alguien, que estaba en un documental, del tema de, de la invasión japonesa en China, y unas atrocidades, y para ese momento era, lo común, si nos volvemos hace 200, 300 años, en las guerras, donde en una guerra se mataba la, la, la gente, pero por bobadas, pero, por montones, o la segunda guerra mundial, hace más, mucho más recientemente, millones y millones de personas, muertas por eso, y decimos, ahora eso ya no, eso ya no se da de la misma forma, no quiere decir que, no se vaya a dar, pero ya no es el estándar, ya cada vez hay más respeto, por el ser humano, cada vez hay más respeto, por los derechos de los niños, por los derechos, ahora, igual nos sigue, parando los pelos, decimos, sí, porque ya ahora, por lo menos, hay un estándar, antes ni lo había, o sea, como hemos evolucionado, hemos evolucionado, y vamos a seguir evolucionando, hacia ese bienestar, vamos a seguir evolucionando, para aprender, porque al principio no había, cuando salimos como especie, no había derechos, no había el tema de, no, esto, tú y tú acá somos iguales, no sé qué, nos inventamos la desigualdad, pero a la vez nos estamos reinventando, el tema de, no, esto no está bien, entonces, es fascinante vernos, como seres humanos, evolucionamos hacia el bienestar, la justicia, la igualdad, es fascinante verlo, y eso no se nos puede perder de vista, porque a veces es muy fácil, muy, muy fácil, perder la esperanza. Sabes que este es, este punto que tú estás, lo que estás platicando, Dalí Lama, Dalí Lama, Dalai Lama, le preguntó a la, a la madre reina, que es la madre de la reina Isabel, que ya falleció, pero cuando estaba viva, le preguntó, ¿tú crees que como especie, estamos retrocediendo, o estamos avanzando? Y la madre reina dice, definitivamente estamos avanzando, el tipo de cosas que yo veía, cuando yo estaba joven, ya no son, como tú lo estás diciendo, aceptables, sino que estamos reconociendo, sabes que esto no está tan saludable, entonces, creo que eso es importante, porque es muy, es muy fácil, ¿no? Dados nuestros medios de, de comunicación, y Facebook, y todo esto, que empiezas a escuchar cosas, empiezas a perder, como, noción realmente, porque te pasa la misma, la misma noticia, ¿no? Y te la pasan a nivel mundial, o sea, ahora, hoy en día, si algo pasa en Gilroy, lo saben, en Colombia, en 10 minutos, ¿no? Ese tipo de cosas no pasaban antes, entonces, creo que ese es un punto muy importante, que es fácil decir, ¿no? que estamos llegando como especie, ¿no? porque sabemos todo, de todos lados, a todas horas, y eso no estaba, eso no se veía antes, pero definitivamente creo que el ser humano tiene esa capacidad de, de querer, de querer salir adelante, y querer aportar a la paz, ¿no? Y bueno. De acuerdo. Voy a seguir entonces, si quieres, con los comentarios. Damaris dice, ¿qué déficit de situación? Estaremos ante una nueva moda macabra. Pregunto porque un experto, hace mucho dijo, con respecto a los de ISIS, que se podría extender esta nefasta situación, como una nueva ideología. Sí, Damaris, yo creo que, fíjate que ese es el tipo de, ese es el tipo de, de opiniones, de alguna manera, de ciertas personas, que puede ocurrir, digamos, puede ocurrir. Pero nosotros seguimos en la misma situación, porque es, ¿cómo contribuyó, ¿cómo contribuyó, yo, a la paz, ¿no? Y eso yo sé que es nuestra, nuestra siguiente plática, pero por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer algo, y voy a tener mañana una reunión aquí con los vecinos, ¿no? De, yo quiero, yo quiero contribuir a la paz de mi comunidad y quiero fortalecer lazos de unión. Ahora, van a haber personas que se les ocurre hacer eso en una escala grande y otras personas que se nos ocurre hacer eso en una escala más pequeña, pero sea como sea, tenemos la oportunidad de contribuir en nuestra comunidad y nuestra comunidad puede ser nuestra familia, puede ser con nuestros vecinos, puede ser con nuestra ciudad, puede ser con nuestro país, puede ser en Facebook, ¿no? ¿cómo contribuimos a la unión y al bienestar de nuestra comunidad? Entonces, no, yo no puedo estar con cada adolescente de Gilroy dándole clases de esto, o sea, no puede, porque no me doy a basta, ¿no? pero sí puedo ser embajadora de paz y de bienestar en mi comunidad, eso sí puedo. Entonces, creo que esa es la dirección en la que nos podemos mover para empezar a realmente impactar a nuestro mundo, porque cuando nos movemos nada más en el remolino de es que esto es lo que pasó y esto es lo que puede pasar y por qué está pasando esto, cuando entramos en ese remolino, como Karen lo dijo, no hay nada de malo con que entremos en ese remolino, ¿no? Pero cuando estamos en esos momentos, o sea, pónganse, noten cómo lo que empezamos a sentir es desolación y falta de esperanza, ¿no? Entonces, para mí es, ok, esto es lo que está pasando, yo quiero aportar en mi comunidad, porque si yo aporto, yo aporto al bienestar y la paz de mi comunidad con las 15 personas que van a venir mañana, si esas 15 personas impactan a 10 personas, o sea, cada una de ellas, ya el impacto se va, se va sintiendo es exponencial y el impacto es exponencial, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas por las cuales queremos también tener esa conversación, porque es cuando empiezas a oír todas las opiniones, todas las noticias, todo lo que puede pasar, en la dirección de nada más estar dándole vueltas, lo que el ser humano siente es desolación y desesperanza. Entonces, sí podemos aportar a nuestra comunidad, sí podemos aportar a la paz de nuestra familia, sí podemos tener un momento de compasión en el tráfico, sí podemos tener un momento de compasión en la tienda, o sea, no es que tengamos que hacer algo espectacular en todos los momentos del mundo y no es que cada uno de nosotros va a crear un programa que impacte al mundo, pero es cómo nos vamos, cómo vamos caminando todos los días con la mesera, con el, con la persona que te ayuda, con la persona del banco, con la vecina, con el marido, o sea, nosotros realmente podemos ser de una manera muy ordinaria y muy, muy, tener un impacto profundo en nuestra vida, nada más en nuestro mundo y también se nos puede ocurrir cosas que sean más trascendentales y más grandes, ¿no? Totalmente de acuerdo, fíjate que Amaris incluso nos está diciendo ya, claro, totalmente de acuerdo contribuir y accionar la paz en nuestro entorno y fíjate que a mí eso me parece, me parece fenomenal lo que estás diciendo tú Gabriela y creo que también parte de nuestro entendimiento de nuestra misma compasión y de nuestra forma de tratarnos a nosotros mismos constructivamente y les voy a decir por qué, yo muchas veces me siento culpable que no hago lo suficiente para no hago lo suficientemente para detener la destrucción del medio ambiente no hago lo suficiente para el abuso a los niños no hago lo suficiente para rehabilitar jóvenes no hago lo suficiente pero también me di cuenta que en eso ahí todavía hay un temita de culpa y demás tampoco es que me ayude porque el caer tanto en el círculo negativista o en el tema de autocrítico y demás de uno mismo tampoco es que ayude entonces ese tema de también y es que esa frase Gabriela de lo que dijiste me llegó tanto de qué es lo que más me ayuda a mí en este momento por el tema de cuando nosotros estamos en ese espacio no porque tengamos únicamente que está en ese espacio para poder ayudar pero también esa es parte de la pregunta que estaba haciendo Gabriela en este momento ¿qué es lo que más me ayuda en este momento y cómo es la forma en la que más puedo ayudar yo a otros en este momento? Así sea la cosa más sencilla del mundo así sea la sonrisa del personaje yo sé que muchos están hablando del tema de adolescentes el tema de los niños de cómo están creciendo desconectados pero es que lo vemos lo vemos en nosotros mismos del tema de que tantas conexiones estamos buscando versus estar ahí constantemente el que tanto estamos enfocándonos en ¿sabes qué? ¿cómo puedo contribuir en algo? no tiene que ser algo enorme si se te ocurre algo enorme lo vas a hacer buenísimo pero no tiene por qué ser tampoco así el tema de ¿sabes qué? hay cosas en las que yo no soy capaz de hacer una de mis causas más cercanas a mi corazón es el tema de los animales y de los niños pequeños y yo ya sé por ejemplo yo no soy capaz de ayudar en uno de esos sitios donde los rescatan no lo logro me da durísimo no me ayuda entonces digo ¿para qué? no voy a llegar allá porque debería estar ayudando pero busco otras maneras que se adapten a mí para también contribuir a esos temas entonces el poder contribuir no tiene que darse de una forma específica sino la forma en la que a ti más te funcione y no tiene que ser de ningún tamaño de ninguna es la forma en la que tú sientas que puedes contribuir pero el ya y que ya nos estemos preguntando eso ya ayuda el que en lugar de estar diciendo no esto sí ya es terrible no esto sí ya se lo llevó ya en cualquier momento nos van a matar a todos no esto sí ya decir ¿sabes qué? espera ¿qué puedo hacer yo ahorita? ¿hay algo que puedo hacer yo ahora? fíjate que con eso me surgió algo que pasó con una amiga mía muy cercana a mí asesinaron a su hijo y tenemos un grupo de amigos y el muchacho joven con un niño etcétera y yo veía como nuestros amigos con el deseo de ayudar y de aportar le comentaban comentaban hacían comentarios en Facebook y en otras cosas y era en esa línea de sí este desgraciado sí este bla 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 pero ¿cómo es posible? y este mundo ¿no? todo esto y yo me preguntaba ¿esto le está ayudando realmente esto le está ayudando ¿no? entonces hubo un momento donde yo empecé a hablar con ella y yo la estaba escuchando porque a ver ¿qué le puedes decir a una madre que le asesinaron a su hijo? o sea no hay no hay palabras realmente ¿sabes? o sea no hay palabras y en algún momento ella me comentó ¿sabes qué? es que no puedo dormir o sea no puedo dormir estoy durmiendo así como que media hora en la noche y entonces lo que había pasado con la falta de dormir estaba teniendo un impacto en ella digo ¿sabes qué? si quieres podemos irnos de retiro aquí a un lugar cerca de la casa y yo te puedo acompañar mientras duermes o sea eso era lo le digo yo te acompaño yo te acompaño un fin de semana y para que tú sepas que yo estoy ahí acompañándote mientras tú duermes y sabes que durmió más y fuimos a la casa de retiro y le llegando le empezó a comentar a otras personas y yo realmente sabes que alguien me dijo entonces le vas a hablar acerca de de cómo funciona y su resiliencia le digo ¿sabes qué? no ahorita lo único que voy a hacer es acompañarla acompañarla en este momento porque creo que es lo más sabio entonces por ejemplo cuando tú estabas hablando de los de los perritos y los gatitos ¿no? que yo sé cómo te importa y cómo te impacta yo tengo otra amiga también que es igual o sea le impacta terriblemente y no logra ir pero es muy buena organizando entonces la llamó a un en un albergue y le dijo ¿sabes qué? yo te puedo organizar a todos tus voluntarios entonces por eso creo que es es importante cambiar de dirección si es que queremos aportar y la dirección tiene que ser dado lo que es cómo puedo aportar a la paz o sea dado lo que es qué puedo hacer para contribuir y siempre hay una respuesta y siempre hay una manera de contribuir y a veces puede ser de la manera más más sublime y a veces puede ser de una manera muy muy impactante pero siempre podemos contribuir al bienestar y a la paz de nuestra comunidad entonces creo que este este tiroteo ¿no? que pasó aquí en mi pueblo creo que fue un llamado a eso ¿cómo contribuyes Gabriela? dado lo que está pasando dado lo que pasó ¿cómo contribuyes a que tu comunidad tenga un mayor sentido de paz y de bienestar? totalmente de acuerdo vale algunos comentarios y me encantaría cerrar con una pregunta para ti Gabriela lo voy a leer los comentarios que están pues que van dirigidos a lo que estamos diciendo Maritza Cordón dice demos amor Ruth Yanet dice al mundo venimos a amarlo siempre a través de ti me encanta la idea de cómo contribuir a esa situación Paula Martina hola Paula dice muy bonita reflexión gracias Gabriela y Karen Mario Uribe con pequeños actos de amor hacemos una gran diferencia claro que sí claro que sí Jasmine Matos dice gente haciendo pequeñas cosas en diferentes lugares puede mejorar el mundo totalmente de acuerdo somos parte de un todo no podemos solucionar todo pero sí podemos contribuir claro que sí claro que sí pero ya Paula también nos dice para ser parte de la solución frente a estos comportamientos humanos hay que partir por uno mismo es lo que llevó a ser parte de este grupo y se conocer cómo funcionamos sanarme yo primero para poder compartir este aprendizaje con otros así contribuir de forma preventiva más que paliativa totalmente de acuerdo Pati Mata hola Pati hay un comentario que tú tienes acá que yo creo que te lo contestamos mejor en el grupo de miembros para darle más más tiempo al al tema aquí empiezan a hablar entonces Gabriela también de varias cosas por ejemplo Raiza que nos acompaña en Nueva York dice pienso que todo comienza con como un niño ha crecido con amor buen trato disciplina con violencia en la casa de los padres que no le ponen atención quizás con drogas etcétera crecen con odios con problemas psicológicos pero Raiza también nos contaba que viviendo aquí está viviendo en Nueva York tengo mucho especialmente que aquí suceden con frecuencias después del 9-11 y me da temor por mi hijo cuando va a la escuela lo mismo por acá también nos cuenta Lalo dice Argentina vive con miedo está al borde de una crisis no política no económica sino emocional hay mucho odio mucha pelea una pena mira y bueno acá también nos dice Ruth antes nos decía lindo escucharlas con respecto al tema que difícil situación las traídas no se pueden evitar cuando sucedió la muerte de mi madre yo me sorprendía de las emociones que acontecían en mí podía notar el tremendo dolor y la tristeza que invadía mi ser pero también podía notar esos espacios de paz y silencio de mi mente donde yo podía descansar y sentirme bien a pesar de me sorprendía mucho porque podía notar también mi fortaleza desde donde consolaba y acompañaba a mis hermanos o casi cortó el comentario pero me encantaría que cerrásemos porque mira acá también Mari este es el otro comentario que quería compartir también Mari dice especialmente cuando tienes hijos en Estados Unidos y los envías a la escuela y ocurren estas tragedias estas balaceras es obviamente el miedo que nos invade yo practico la rendición y confiar entonces aquí viene viene el tema Gabriela que me encantaría que compartiésemos con nuestros muy queridos participantes los que están en vivo o los que están los que van a verlo en diferido y que bueno que tan pronto lo estén viendo nos dejen un saludo que Gabriela y yo igual vamos a leer los comentarios que dejen después también que bueno que nos dejen saber que estuvieron o están acá y cómo qué hacer con el miedo qué hacer con el miedo a la vida qué hacer con el tema de que esto no se trata de de negar las situaciones esto no se trata de de ser esos de ay no todo está bien y todo va mejor porque hay situaciones y estamos como hablábamos al principio no hay nadie exento qué hacer para no tenerle miedo a la vida sabes que lo único que yo he encontrado realmente es tomar esas pautas yo estuve 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 enseñando en la cárcel a hombres de bueno a diferentes hombres y mi tarea era entrar en un en una sala con 50 hombres que estaban encarcelados por diversos crímenes y yo o sea era yo y los muchachos ¿no? y ahí había en un salón en la esquina del salón había un botón así chiquito rojo ¿no? entonces la persona la persona que me que me entrenó me dice bueno si pasa cualquier cosa tú aprieta el botoncito ¿no? y dije mira bueno ya de aquí yo aprieto el botoncito en primer lugar si lo puedo apretar o sea yo no sé si el botón en primer lugar esté conectado a algo o no y a los 10 minutos 15 minutos que ya llegue alguien o sea yo ya soy picadillo entonces mi pregunta era a ver espérate ¿cómo me mantengo salva? ¿cómo me mantengo bien? y creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer en esta situación ¿cómo puedo ¿cómo puedo usar mi sentido común? ¿y cómo puedo mantenerme bien? ¿no? entonces mi sentido común inmediatamente por ejemplo es que dejé de usar perfume y dejé de ser desodorante y dejé de decir cualquier cosa bonita que oliera bonito porque a los chicos les llamaba mucho la atención esto entonces también es una cosa de a ver no me voy a poner perfume claro y no me voy a poner esto o sea tenemos que usar nuestro sentido común ¿no? por ejemplo cuando yo yo manejé de Gilroy a Baja California y nos levantábamos temprano ¿no? y a cierta hora ya no manejábamos en la noche porque pues por la seguridad ¿no? hay ciertas cosas que cuando vamos a San Francisco Karen a ti te tocó que fuimos a San Francisco y mi marido te estaba diciendo ten cuidado ten cuidado porque aquí también roban en San Francisco ¿y qué pasó? cuéntales eso fue o sea lo que me gusta es que una de las cosas que nosotros estamos viendo acá es que siempre hay acceso a sentido común acá no estamos diciendo que porque somos resilientes entonces hay cosas de sentido común entre esas cuando una de las cosas que me sorprendió y puede ser mi propia ignorancia fue cuando llegamos a San Francisco en Estados Unidos yo no me imaginé que el tema de la seguridad era pues porque yo digo yo soy nativa y gran parte de mi vida la mayor parte de mi vida en Bogotá entonces Bogotá es una ciudad que tiene sus zonas en las que uno sabe por ahí no te metes y en las otras zonas más seguras igual tienes que tener cuidado o sea uno no anda con joyas uno no anda exponiendo el celular uno no porque pues no sentido común pero yo nunca me imaginé que en San Francisco yo me imaginaba pues San Francisco todo lo que se oye y demás y aparte de San Francisco la parte de San Francisco que estábamos además donde estábamos viéndolas yo nunca me hubiera imaginado el tema de estábamos en mansiones de uno, dos, tres, cuatro cinco millones de dólares en un sitio de ahí entonces donde y tal vez más arriba entonces diez, veinte, treinta millones de dólares porque están junto a la sí o sea no estábamos en el Tenderloin digamos ¿qué pasó? no estábamos en alguna comuna o algo así entonces me acuerdo que ustedes dijeron no vayan a dejar nada en el carro que quede visible es más o sea llévense lo que se con lo que ustedes necesitan bajarse porque en el carro no se va a quedar nada y yo pensaba pero ustedes están desagerados pues tampoco estamos en San Francisco o sea dije pero bueno hago caso muy juiciosa entonces pues muy juiciosos no llevamos nada o sea si nos vamos a bajar con algo nos bajamos y efectivamente parqueamos en esta zona y lo primero que vemos es que el carro un carro muy cercano a donde nosotros parqueamos ya le habían roto el vidrio ya le habían sacado al pobre muchacho surfista porque está ahí ya tenía una tabla de surfing ya le habían sacado toda la que habían podido en una zona en una zona entonces vuelve vuelve el tema de primero el sentido común y segundo el tema de que uno no está exento de entonces creo que eso es importante ¿no? o sea creo que es importante reflexionar yo trabajando con estos chicos fíjate o sea trabajé mucho tiempo y trabajé sola o sea sola así porque no había nadie conmigo en la sala de la clase y en otras situaciones donde estuve en medio casi casi en una pelea de pandillas o sea en medio así yo y mi jefe estábamos así ¿no? con unas pandillas alrededor y estuvimos totalmente presentes yo hablándole con con la chica mi jefe hablando con la otra chica y diciéndole ok espérate 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 y afortunadamente todo se tranquiliza entonces yo creo que afortunadamente en todo el tiempo que yo estuve trabajando con pandillas y en cárceles y todo esto nunca pasó nada y siempre una de las cosas que yo estaba muy muy clara es cuando yo entré ahí a la clase tengo que respetar a la persona como ser humano para que la persona me quiera respetar a mí eso no quiere decir que eso funcionaría siempre ok pero el estar presente totalmente tratando a la persona que está en una pandilla como persona creo que ayudó y una una de las estudiantes me dijo ¿sabes qué? el hecho de que tú nos veas a la cara el hecho de que tú nos respetes el hecho de que me trates como una persona creo que por eso es que nunca te ha pasado nada eso no sé si es cierto o no pero eso es una de las cosas que para mí yo aprendí no puedo no puedo estar al tanto del botoncito como no puedo estar al tanto del policía ¿no? como no puedo estar al tanto de no sé de todos los sistemas de seguridad o sea hay una cosa práctica de sentido común pero también creo que es importante preguntarme ¿cómo puedo yo contribuir a la seguridad de mi comunidad? ¿no? entonces esa dirección de cómo contribuyo comparado con ¡ay Dios mío! o sea esto ya es un relajo y ya de aquí nos vamos a ir directamente al piqué creo que es muy diferente y lo que yo me he dado cuenta es que a mí me ayuda mantenerme en conversaciones donde la dirección es ok dado lo que es ¿cómo contribuyo a la paz y el bienestar de mi comunidad? ¿cómo contribuyo a la paz y el bienestar de mi familia? ¿cómo contribuyo a la paz y la armonía de mi pareja? ¿no? porque si nos mantenemos nada más en el discurso de esto es lo que está pasando y esto es horrible y esto es terrible y no debería de pasar lo que yo me he dado cuenta al menos en mí es que es como un remolino donde realmente no se encuentran respuestas y no hay impacto y fíjate que acá viendo viendo varios de los comentarios que estamos viendo fíjense que el caer en la conversación que la mayoría de la gente tiene de la queja de esparcir el negativismo y demás también llega un punto en el que ustedes mismos se han dado cuenta que empiezan a hacerse una pregunta diferente ¿sabes qué? ¿cómo contribuyo? ¿sabes qué? el hablar con los hijos es importante el compartir tiempo de calidad con alguien es importante el conectar con alguien de esa forma como tú lo decías es importante ahora uno de los temas que yo creo que ha tenido uno de los mayores impactos que lo hemos visto en la comunidad de ICG es cuando empezamos a notar que nuestra vida trasciende esas ideas que teníamos de dónde está nuestra seguridad entonces para muchos nuestra seguridad estaba en ¿qué tanto sabes? porque así aprendemos en el colegio entonces sí ¿qué tantos estudios tengo? ¿qué tan inteligente soy? pero después empezamos a mirar tal vez hay algo más allá de eso tal vez mi seguridad no está necesariamente en ¿sabes qué? esto lo cebo esto no lo cebo para nosotros la seguridad que también también fue otra de las que yo aprendí es ¿qué tanto dinero tienes? si tienes dinero ¿qué tantas posesiones tienes? y si tienes este nivel te vas a estar seguro segura pero también cosas pasan y la gente se cae en los mercados los roban lo que sea entonces también ahí tampoco hay una fuente de seguridad entonces están tus relaciones pero las relaciones se pierden están la salud pero la salud puede pasar cualquier cosa entonces cuando volvemos a algo mucho más profundo de decir sí pero claramente nosotros no estamos diseñados o sea no creo que nuestra misión en la vida se va a venir a sufrir porque todo lo que nos puede dar seguridad no lo pueden quitar más bien es ah espérate ¿sabes qué? nosotros no necesariamente lo que hemos creído que nos da seguridad es realmente nuestra fuente de seguridad el tener las situaciones perfectas la vida perfecta la vida feliz esa no es la fuente de la seguridad pero cuando creemos que es empezamos a sentir ese miedo a perderlo empezamos a sentir ese miedo y esa angustia de que cualquier momento puede irse y esa es la invitación para empezar a explorar ¿sabes qué? es que ahí no está mi naturaleza como ser humano tu naturaleza como ser humano va mucho más profundo que eso hacia donde nos apunta esa capacidad innata de resiliencia es a eso que es esa naturaleza esencial tuya y mía como ser humano de creatividad de ingenio de humor de conexión de trascender lo personal por ahí está la respuesta de dónde está nuestra seguridad por ahí está la respuesta hacia dónde debemos mirar para afrontar situaciones difíciles para perderle el miedo a la vida hacia ahí está la respuesta y esa es una de las cosas en las cuales nosotros le dedicamos tiempo le dedicamos exploración y de alguna forma lo voy a poner así nos reentrenamos o nos desentrenamos de lo que hemos aprendido como cierto para empezar a explorar un espacio que nos da esa solidez nos da esa capacidad de reconocer algo que ya está ahí que no hay tragedia que no hay situación que no lo vaya a hacer perder ahí es donde está el poder de nosotros como seres humanos en esta exploración entonces pues qué bueno que podamos seguir en estas conversaciones es lo que hacemos en estas exploraciones que compartimos con ustedes y esto es lo que nos dedicamos como coaches de transformación estudiar esto de manera formal estudiar esto de manera dedicada para con ese entendimiento poder transformar nuestras vidas y así ser agentes de transformación en la vida de otros entonces pues qué bueno qué bueno que estén acá vamos a seguir leyendo los comentarios ya cuando estemos fuera del aire mil gracias a todos por estar acá aquellos que son nuevos aquellos que aún no nos conocen quieren enterarse un poco más de qué se trata esto tenemos un curso gratis de introducción al coaching pueden ir a www.cursosparacoaching.com ahí pueden descargar el curso gratis de introducción al coaching los que ya han hecho el curso y quieren profundizar un poco más también en el tema pues pueden inscribirnos a soporte arroba cursosparacoaching.com y nos dicen que están interesados en que les podemos ayudar en cuanto a esta temática y pues mil y mil gracias por estar acá Gabriela como siempre todo un gusto todo un placer súper constructiva creo que la clase ha sido muy útil déjenos saber si la clase ha sido útil si quieren más de este tipo de clases déjenoslo saber acá también en los comentarios si fue útil o no gracias Gabriela por estar aquí y nos vemos dentro de ocho días ¿no? nos vemos en ocho días misma hora en la misma página igual estén súper pendientes de esta plataforma ya sé que nos estén viendo por Facebook por YouTube sigan aquí pendientes de nuestro material que acá seguiremos nosotros ok gracias bueno gracias a todos chao gracias a todos gracias a todos Gracias.